Hola, Alberti, bienvenida a la hora. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo va todo? Feliz de estar aquí contigo. Muy bien. Bueno, cuéntanos, Paola, esa historia. ¿Cuándo empiezas tú a descubrir ese interés por las redes sociales, pero sobre todo a crear tu propio estilo dentro de ellas? Yo empecé hace casi 10 años. Justo me acabé de graduar, me quedé sin trabajo y empezó como algo que realmente no sabía qué estaba pasando porque era una industria bastante nueva. Empecé con una página de internet. Antes usaba mucho el blog, donde la gente se metía a leer todo lo que te ponías. Y fue ahora, obviamente, fue creciendo. No lo puedo creer que ya voy para 10 años. Y ha sido increíble. Pero sí creo que como desde un principio lo tomé como visión de que algo que pudiera ser, ¿no? Exacto. Pero fue espectacular lo que... Y la moda siempre fue eso que te llamaba la atención, eso que te motivaba. Sí. Siempre me encantó la moda. De hecho, yo quise estudiar moda, pero mi papá no me dejó. ¿Y qué estudiaste? Mercadotecnia. Pero igual me ayudó, obviamente, para todo lo que hago hoy en día. Ok. Y por eso entonces dijiste, bueno, no estudié moda, pero por aquí me puedo ir encarrilando. Es un... Comenzaste hace 10 años, como lo mencionabas tú, donde no eran muchas, digamos, en América Latina las que se dedicaban a hacer esto. Fuiste una de las pioneras. Sí. Pero ¿cómo fuiste abriéndote ese camino y marcando tu propio estilo? Yo creo que desde un principio tuve muy definido lo que quería hacer y a dónde quería llegar. Entonces, desde muy principio yo escogía con qué marcas quería trabajar, con cuáles no. Vas marcando, quieras o no, tu paso para llegar a lo que quieres llegar, ¿no? Entonces, eso me ayudó muchísimo. También el hecho que hablo español e inglés me ayudó en mis redes sociales. Podía llegar a una audiencia mucho más grande, que eso, obviamente, me acuerdo, al principio tenía muchos seguidores de España. Y yo decía, guau, o sea, yo vivo aquí en San Diego, soy mexicana, pero tengo muchísimos de España. Y eso era las redes sociales, ¿no? Que ahora ya estamos todos muy... Globalizados y muy conectados. Es impresionante cómo las redes sociales lograron eso. ¿Cuál fue esa primera marca en la que tú dices, oh, my God, esto sí es en serio? O sea, que te contacta y tú dices, esto es grande. Nunca se me va a olvidar, mi primer trabajo fue para ir a Fashion Week en Nueva York. OK. Me contrató una marca y fue como mi primer trabajo. Ya llevaba como unos seis meses trabajando en esto. ¿Qué me pagaron? El vuelo, el hotel. ¿Y tú? Claro, cuando yo empezaba yo decía, ¿qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!